Apoyos completos han ido aterrizando en la alcaldía de Chujujup, donde Paoli Elizabeth Pereira Maldonado ha logrado dejar en claro que sus compromisos han sido con la sociedad y con coordinación de los alcaldes se han estado cristalizando. Así lo consideró la alcaldesa de Chujujup, Manuela Canchuk, quien se mostró agradecida ya que ha sabido responder la alcaldesa a las solicitudes que al paso del tiempo se han ido ingresando. Está llegando esos apoyos que había prometido, aunque poco a poco, pero ahí vemos, lo palpamos y lo vemos y eso es el beneficio de la comunidad. Claro que sí, yo veo que la presidenta está haciendo estos trabajos, aunque digamos que no así al instante, pero poco a poquito ahí está llegando. Explicó que la coordinación ha permitido el desarrollo de Chujujup. Sí, están ya terminando las obras que la presidenta había aprobado aquí en Chujujup, el de la carretera, el de la ampliación de energía eléctrica, igual el del Campito, igual el domo del Cebeta. Pues yo estoy viendo que está trabajando la presidenta y estamos viendo el trabajo y de hecho de las carreteras ya se pavimentó. Agradeció y elevó el compromiso de la alcaldesa Paoli Pereira Maldonado, quien a pesar de la distancia de esta localidad se ha tomado el tiempo de llegar, escuchar e ir solucionando los problemas que persisten. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.